A las 3 de la tarde fue la primera explosión del carro bomba al interior de la Brigada 30 del Ejército Nacional de Colombia ayer en Cúcuta, que segundos después detonó con más potencia, dejando cuatro civiles y 45 soldados heridos, tres de ellos graves y uno que se encuentra en cuidados intensivos. De las 12 y 35 a las 2 y 45 estuvo parqueada la camioneta en un vehículo, posteriormente este sujeto sale de la sede militar, cinco minutos después mueve el vehículo que estaba parqueado frente al dispensario y lo ubica en una zona en donde se encontraban o se encuentran las instalaciones de la estructura de apoyo EDA de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades verifican si tras el ingreso del carro bomba por el control de la brigada se cumplió o no con los protocolos de seguridad. Sin embargo, ya se tomaron decisiones. Medidas administrativas de personal que tomará el comandante del Ejército dentro de sus funciones y atribuciones, mediante las cuales relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al Ejecutivo y segundo comandante y al comandante del Batallón de apoyo de servicios para el combate número 30. El atentado fue atribuido al Frente de Guerra Urbano del ELN, cuyo cabecilla es alias Julián Oel Rolo, quien recibe órdenes de alias Antonio García, del Comando Central del Grupo Guerrillero y no descartan la participación de disidencias de las FARC. Ratificar la recompensa de hasta 500 millones de pesos a quien suministra información que permita el esclarecimiento de esos hechos, como se estableció el día de ayer. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia a través de redes sociales se solidarizó con el Ejército Nacional y explicó que el pequeño número de uniformados estadounidenses dentro del cantón obedecía a entrenamientos con la unidad colombiana, por lo que el FBI hará parte de la investigación.